Hola a todos mis secoartistas, en esta ocasión haremos este bonito adorno con tapas de crema como estas y vamos a empezar reciclando este papel tapiz que yo tenía que ya se me había echado a perder y solamente tenía un pedacito más, así que lo estoy reciclando para cubrir las tapas de crema que tengo aquí y yo estoy utilizando silicón caliente, marcamos y por toda la orilla vamos a hacer estas pequeñas pestañas para poder pegar muy bien en toda la orilla y como les digo yo estoy utilizando silicón caliente porque es muchísimo más fácil y rápido de trabajar porque en esta manualidad no se van a tardar mucho solamente necesitan sus decoraciones, silicón para cubrir pueden utilizar fieltro en el color que quieran foamy también pueden utilizar pero yo estoy reciclando este papel y me parece que queda súper súper bien con la manualidad que estamos haciendo y como ven yo estoy cubriendo muy bien todas las orillas con las pestañitas doblándolas hacia adentro y bueno el molde de este renito con los cuernos se los voy a dejar en mi página de facebook pero el link se los dejaré aquí en la cajita de descripción y para que vayan a imprimirlo o simplemente vayan y lo copien al tamaño que ustedes quieran vamos a hacer lo mismo con estas dos tapas y así es como nos quedan a mí me gustó mucho como quedaron, pueden utilizarla simplemente así y ponerles un cordoncito por la parte de atrás para poder colgarlo en su árbol o en su casa para decorar alguna zona en especial y bueno yo estoy utilizando otra cinta para juntar nuestras decoraciones y ya por la parte de arriba un moñito claro que sí hay que cubrir la parte de atrás siempre para que tenga un mejor acabado nuestras manualidades y así fue como me quedó yo espero que te haya gustado mucho mucho que lo realices y dale like a este video si te ha gustado, compártelo con tus amigos suscríbete y ve a todas mis redes sociales estoy como creaciones y reciclaje realízalo y me cuentas en comentarios como te fue bye bye